Hola, nos encontramos acá en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas para hacer una nueva entrevista de la candidatura FEC. Nos encontramos con Martina Valenzuela, ella es estudiante del cuarto año de Ingeniería Civil e Industrial, es militante de las Juventudes Comunistas y ha desempeñado los roles de Vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Plan Común de Ingeniería los años 2011, fue Secretaria de Comunicaciones del Centro de Estudiantes de Ingeniería el 2012, fue Consejera FEC el año 2013 y los años 2012 y 2013 fue Consejera de Escuela de Ingeniería. Bueno Martina, vamos a ir derecho al grano. ¿Quién debería ganar las próximas elecciones presidenciales y por quién vas a votar? Bueno, primero para nuestro movimiento es difícil enmarcarse con algún candidato en particular, porque hay gente que vota por distintos candidatos, desde FEIR, Roxana Miranda, Marcel Cloth, Bachelet, incluso por Parisi, así que bueno, como movimiento no nos podemos enmarcar con ningún candidato y en lo personal, bueno, yo voy a votar por Michelle Bachelet, pero también hay que entender que hoy día nosotros estamos conscientes de que el próximo año se viene un gobierno de disputa y esa disputa nosotros la vamos a dar desde la movilización en las calles y también desde el Parlamento y por eso bueno, estamos apoyando también candidaturas que están vinculadas al movimiento estudiantil al Parlamento. Ok, desde tu candidatura a FEIR y desde tu lista, ¿cuál es la visión que debería cumplir o el rol de la FEIR? Bueno, hoy día el rol de la Federación nosotros entendemos que está a dos planos, por un lado tiene un rol social, un posicionamiento nacional que ha ido poco a poco ganando su espacio como un rol de vocería social en cuanto a las movilizaciones nacionales, hoy día es súper importante lo que la FED en particular está planteando, pero por otro lado creemos que tiene que recuperar ese rol con sus propios estudiantes, si bien es un espacio de una vocería nacional, también es un espacio que representa a los estudiantes y que tiene que estar ligada a la comunidad universitaria. Y hoy día nosotros hacemos el diagnóstico de esta pérdida de representatividad de la Federación y de esta distancia que creemos que es prioritaria recuperar. Ok, ¿quiénes son los que integran tu lista a nivel de persona y de colectivo y cuál es el trabajo anterior que han realizado? Ya, bueno, la lista FE, la lista ANSEMO, está compuesta en primer lugar por Irasi Hassler, que es de la FEN, en segundo, bueno, senadora universitaria también, en segundo lugar está Gabrielo Sandón, que fue presidente de Derecho, en tercer lugar voy yo, ya me presentaste, en cuarto lugar va Pedro Méndez, consejero de Ciencias, y en quinto lugar Felipe Rivera, presidente del Centro de Estudiantes de Odontología. Respecto a qué es lo que hemos hecho, bueno, los cinco hemos levantado trabajos bien diversos, en particular la Irasi, por ejemplo, es del Senado Universitario, trabajo vinculado con la reforma de estatutos, esta discusión sobre las votaciones, la discusión que hay sobre la participación de estudiantes y funcionarios en las elecciones unipersonales, etc. Y bueno, desde lo personal, en el último tiempo me he dedicado a trabajar en las temáticas de género y de la diversidad sexual, en particular acá en la facultad, si bien intentamos levantar el espacio de la Secretaría FET, bueno, la encargada finalmente no siguió convocando, pero tenemos una gran coordinación con los distintos colectivos que hoy día existen de género en la facultad, y nada, hemos levantado el trabajo acá con lo que es los cupos de equidad y género, la discusión sobre feminismo, sobre entender el feminismo como una lucha de clases también, y también eso y el resto de los compañeros, bueno, desde sus distintos espacios, trabajo relacionado por un lado con las movilizaciones y fuertemente con lo que está vinculado a las discusiones triestamentales, básicamente. Ok, pero en cuanto a nivel de colectivo, lo único que integra en tu lista son las juventudes comunistas o existen otro tipo de colectivos? Eso sí, bueno, en el movimiento Avancemos existen la izquierda ciudadana, las juventudes comunistas y las fuerzas socialistas, en conjunto a un montón de independientes trabajando también en el movimiento. Ok, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes detectan como lista FET y cuáles son las propuestas para poder solucionar estos problemas? Sí, nosotros basamos el diagnóstico en tres ejes para los problemas, el primero es la FET y el movimiento estudiantil, detectamos que un gran problema es la pérdida de masividad y de transversalidad del movimiento, hoy día, perdón, creemos que es necesario recuperar la participación de los distintos sectores, también creemos que la CONFET debe ser integrada por las universidades privadas, por los centros de formación técnico y los institutos profesionales, y creemos que este movimiento tiene que dejar de cuestionarse en torno a la cooptación de las demandas sobre la violencia, sobre la institucionalidad o no, sino que tiene que entender que es la fuerza del movimiento quien va a conquistar la educación pública, la educación pública que nosotros hemos definido en estos años de movilización. Un segundo eje es la FET y la reforma universitaria, creemos que los estudiantes hemos sido dejados de lado en la discusión, en torno a las reformas de la universidad, se vienen discusiones sobre las reformas de maya, sobre las políticas de acceso, creemos que hay que empezar a priorizar esas discusiones, los cupos de equidad, los cupos de equidad de género que se crearon en esta facultad, ser parte de esos debates, ampliar esos espacios, trabajar también en las problemáticas, y esto lo vinculo con un tercer eje que es la FET y los estudiantes, trabajar las problemáticas del bienestar de los estudiantes, como lo son los problemas con las becas, los créditos, las becas de posgrado, las redistribuciones de Cónicit, etc. Y, bueno, con este tercer eje de los estudiantes, creemos que hoy día hay un montón de temáticas que han sido dejadas de lado en los espacios del Pleno de Federación para tratar temas netamente del movimiento estudiantil y creemos que hoy día es la diversidad lo que fortalece nuestra organización y tenemos que priorizar temáticas sobre los trabajos voluntarios, sobre el género, sobre el deporte y un montón de otras temáticas en paralelo y fortaleciendo lo que es el movimiento estudiantil. Ok, actualmente en la FET hay ocho listas que se candidatean para sacar algún puesto en la mesa FET. ¿Cuál es la principal diferencia que ustedes tienen con las otras listas de izquierda y por qué deberían votar por tu programa o por otro que podría ser más parecido al de ustedes de izquierda? Yo creo que si bien las listas de izquierda compartimos el diagnóstico en cuanto a lo que yo decía, el primer eje del movimiento estudiantil, hoy día nosotros estamos planteando que el tema de las discusiones internas y la representatividad de la federación es algo que la izquierda tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse cargo de la federación, tiene que empezar a tratar nuevos temas y tiene que ser inclusiva y participativa y tenemos que empezar a trabajar temas que han sido abandonados y creo que esa es la principal diferencia, hoy día nosotros estamos planteando por un lado potenciar lo que es el encuentro triestamental, por ejemplo, y por otro lado temáticas desde las secretarías como lo es el género, como lo son el deporte y un montón de otras temáticas. Ok, tienes un minuto para invitar a todos los estudiantes de nuestra universidad a que voten por tu límite. Ya, bueno chiquillos, como se dijo anteriormente, mi nombre es Martina Valenzuela, estudiante de ingeniería, candidata a la FEDS por la lista F, Avancemos, un movimiento que comparte el diagnóstico de la pérdida de representatividad de esta federación, esta federación monotemática, que creemos que hoy día es muy importante, empieza a tratar nuevas temáticas, abra los debates, abra los espacios de participación, así que más que invitados todos a sumarse al movimiento Avancemos a votar por la lista F este 11 y 12 de noviembre. Muchas gracias Martina. Los dejamos a todos invitados, a nuestros televidentes, a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Canal 6 Uchile, y que debajo de este video en la descripción pueden encontrar los enlaces que los llevan a las otras entrevistas de las otras candidaturas FEDS. Chau. Chau.